Gracias por su asistencia a este curso de formación sobre suicidio, sobre prevención de suicidio que se va a dar al personal del SECOE, al personal del 112, que tienen que atender a situaciones dramáticas diariamente en una situación donde necesitamos que el personal esté lo mejor formado posible, que tenga la mayor formación porque estamos hablando de ocasiones y situaciones dramáticas y con circunstancias muy, muy difíciles. Hoy tenemos esta jornada, la tendremos también en las Palmas de Gran Canaria con todas las personas que están involucradas en estos servicios y lo vamos a seguir haciendo en otras áreas, pero creemos que esta tiene una importancia capital. Canarias en la tercera región de España en número de suicidios, estamos hablando de casi 223 suicidios en el año 2022, tiene una importancia capital para nosotros el tomar medidas de prevención, medidas para intentar paliar esta situación con la mayor información, las mayores medidas de, digamos, controlar esta situación y para ello, pues bueno, tenemos estos cursos de formación, tenemos a Pedro Martín, que es una persona muy conocedora, un psicólogo de gran experiencia en esta materia y bueno, creemos que nos viene muy bien esta formación para intentar de alguna forma paliar una situación que es muy preocupante en Canarias, en el resto de España también, pero nuestra obligación es poner esa formación para que el personal que atiende estas situaciones esté a lo mejor preparado.